Bien, vamos a empezar entonces a ver cómo funciona el tema del código para hacer web y pues obviamente necesitamos comenzar a explicar qué es el HTML para obviamente mirar cómo es que vamos a hacer nuestro sitio web y luego de eso pues les explicaré algo de CSS para que vayamos creando todo el entorno de la interfaz entonces empecemos por entender qué es el HTML aquí pues estamos entrando a la página de Adobe y estoy entrando con mi cuenta pero lo que quiero ver un poco más allá de eso es voy a darle clic derecho aquí en el Google Chrome y le voy a decir ver el código fuente de la página y hacemos clic lo que nosotros podemos ver acá es el código como tal del sitio entonces, ¿qué es lo que está pasando? primero pues nosotros estamos yendo a un dominio, ¿cierto? ¿qué es un dominio? el nombre en este caso Adobe.com si nosotros no tenemos dominios pues hay que comprar un dominio los dominios se compran por año y si no tenemos un hosting que es donde nosotros vamos a albergar nuestro sitio web pues entonces necesitamos bien sea alquilar un hosting o comprar un servicio de hosting lo que se llama un servidor compartido o pues ya en manejos más avanzados uno puede tener un servidor propio pero lo que se usa pues digamos a nivel general muchas veces es alquilar un hosting y hay muchas empresas que prestan ese servicio de pronto hemos escuchado de GoDaddy o el caso de Colombia de Colombia Hosting Blue Hosting Brinster HostGator ¿sí? todos esos son empresas que prestan ese servicio y ese servicio normalmente pues es un servicio que vende por un tiempo ¿sí? un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año obviamente que los mejores precios los dan por año y entonces uno casi siempre ese servicio lo toma por año ¿vale? en mi caso por ejemplo yo tengo mi servidor en Blue Host esta es la página ¿sí? y pues este servidor lo recomiendo o esta empresa más bien ¿sí? que tiene pues obviamente muchos servicios lo recomiendo pues por dos razones básicamente porque la seguridad es buena y porque el servicio al cliente es óptimo entonces cuando uno va a comprar un servicio de hosting esas son como dos de las cosas que me parecen muy importantes aparte del precio ¿no? uno siempre busca que el precio sea un precio justo pues que no sea tan elevado y que ya si es muy barato pues uno comienza a sospechar que pronto hay algo que no está bien ¿no? y los servidores en Estados Unidos pues quizás nos pueden dar un poco más de confiabilidad desde mi punto de vista entonces esas son como cosas que hay que tener en cuenta ¿sí? porque si uno de pronto tiene un problema en algún momento si digamos que estamos de malas y tenemos un problema a las dos de la mañana un domingo y hay algo que no sabemos configurar en nuestro servicio en nuestro hosting la página no funciona o hay algo dentro del código o hay algo dentro de mis servicios que no logro descifrar como es y necesito una ayuda entonces los servicios de live chat o de chat en vivo para eso pues son lo mejor ¿no? cuando te dicen a ti horario de oficina de 8 a 5 entre semana muchas veces eso a uno no le sirve y peor cuando le dicen que tiene que llamar porque uno tiene que resolver en tiempo récord todos los problemas que tengas y por eso pues no importa el servicio de hosting que ustedes alquilen o que ustedes compren por la vía que sea pero tengan en cuenta esos aspectos seguridad servicio al cliente y precio y obviamente los servicios que les prestan ¿no? muchas veces nos dan correos muchas veces nos dan pues solamente un espacio nos dan otros tipos de servicios plantillas componentes integrados para configurar por ejemplo CMS como WordPress como PrestaShop Drupal y un montón de CMS que existen bueno hay digamos que muchos valores agregados dentro de los servicios de hosting aquí ustedes pueden ver un precio ¿no? 2.95 al mes pero lo que les digo muchas veces esos precios los dan por año y ya tenemos que entrar a mirar en cada servicio de estos que nos ofrecen pues como son los paquetes que tiene cada uno si acá por ejemplo hay uno que se llama Basic Plus y hay otro que se llama Prime que tiene casi todo ilimitado ¿no? espacio ilimitado cantidad de sitios web que puedo albergar ilimitado eso significa que yo puedo tener un servicio de hosting y poner múltiples páginas ahí o sea no tiene que ser como un hosting una página ¿no? o un hosting un dominio no yo tengo mi servicio de hosting que es donde podríamos decir mi disco duro virtual configurado para web y ahí albergar múltiples sitios web que es como por lo menos yo lo tengo aquí tengo más o menos unos 15 sitios web configurados de varios clientes y pues también es un valor plus que uno le da como diseñador que uno al cliente le da el hosting y le puede comprar el dominio y pues podría uno cobrar un poquito más aparte del diseño ¿vale? pero pues esto el cliente lo tiene que tener súper claro ¿si? él tiene que saber que necesita un hosting y que necesita un dominio ¿vale? ¿estamos claros? yo no entiendo ¿cuál es la... o sea ¿cuál es el hosting? o sea ¿qué es lo que ha dicho? hosting significa hospedaje y es el lugar podríamos decir el disco duro que reside en un servidor donde tú vas a poner tus archivos de tu sitio web y de ahí para allá se va a difundir a través de un dominio tu sitio web es donde se va a publicar el sitio web ¿vale? como tal y el dominio es solo el nombre de hecho hay por ejemplo si uno quiere un dominio.com.co o .co uno puede meterse a google ¿si? y decir dominios.com y aquí pues seguramente te van a salir varios varias empresas que venden servicios .com.co en el caso por ejemplo de Bluehost ¿si? acá también se pueden comprar dominios dominios de pronto más populares como .com .net .org entre otros ¿o sea que si uno tiene como el dominio y el hosting ¿no sirve? si claro no sirve de nada ok necesito tener el dominio y el hosting el dominio oscila más o menos entre 11.99 y 15 dólares más de eso sería un robo a mi juicio claro el precio del dominio estamos hablando del dominio 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 el nombre nada más ¿si? por ejemplo en el caso de Bluehost vale 11.99 ¿si? cualquiera de los dominios que ellos venden pero ya sin editon.com.co puede variar el precio incluso no quiere decir que sea más caro puede ser de hecho más barato pero digamos que no es tan caro o sea relativamente no es un precio tan caro o sea estamos hablando de pues 11.99 sería como 30 pongámosle 40 mil pesos ¿no? con los intereses y demás la compra con la tarjeta esto hay que hacerlo con tarjeta de crédito también normalmente en estos servicios de Estados Unidos ¿el dominio si es para siempre el dominio es por año tú lo compras por año y cada año hay que renovarlo entonces si pagas 11.99 pues exactamente al año tienes que volver a pagar 11.99 para seguir teniendo ese dominio ¿y cómo o sea supongamos que uno vende la página ¿cómo hace uno para transferirle como la eso al cliente porque digamos si yo lo compro con mi tarjeta pues digamos en un año se va a cargar otra vez a mi tarjeta mira pues o sea eso hay varias maneras de manejarlo una de las formas es que yo preste todo el servicio yo tengo mi hosting y yo le vendo a mi cliente mi hosting y yo le cobro a él por año ya si el cliente de pronto dice no yo quiero tener mi servicio aparte pues entonces uno le puede dar una recomendación bueno compre usted ese servicio lo que pasa es que digamos que por experiencia normalmente los clientes no quieren tener nada que ver con esto ellos solamente quieren ver su página ahí y ya si normalmente es como él como un denominador ellos quieren ver su sitio y le dicen no si tranquilo usted póngame su hosting lo que necesito es que me funcione y uno normalmente le vende correos si uno le puede decir mire el servicio de hosting por decir algo yo le puedo cobrar 200 mil pesos si y le incluye servicio de hosting por un año un dominio y 10 correos con su dominio entonces si ellos si el dominio es empanadas colombianas punto com entonces puedo tener correos como info arroba empanadas colombianas punto com gerencia arroba empanadas colombianas punto com soporte arroba o j robledo si o sea yo puedo hacerle venderle dentro del servicio 10 correos y ya dentro de mi hosting hay una parte donde dice correos y ahí yo creo los correos dime perdón pues correos personales digamos que cuando uno ya tiene un negocio no le queda bien decirle al cliente escríbeme a panchito arroba gmail punto com eso no se ve bien si por ejemplo aquí en nivel pro pues el correo camilog arroba nivel pro punto com o sea es un correo empresarial que ya tiene un dominio y eso se lo puede a uno digamos incluir al cliente dentro del servicio de hosting si en el caso por ejemplo del paquete este Bluehost Prime dice que los correos son ilimitados incluso yo puedo crear un correo que no tenga límite en el almacenamiento si fuera el caso aunque eso digamos que hoy en día a la hora de la verdad no importa mucho porque cuando se compra un correo normalmente los clientes lo configuran con el Outlook y cuando lo configura con el Outlook pues los correos llegan y se almacenan localmente en el computador del cliente entonces ahí ya no importa tanto el almacenamiento o sea digamos que no es tan importante tener un almacenamiento ilimitado en el servicio de hosting entonces digamos que con unos 500 megas o con un giga o dos gigas pues está bien y eso lo puede uno configurar cuando se mete ya en el cpanel y crea el correo dice cuánto quieres de almacenamiento en este correo si es algo supremamente sencillo donde uno ve el email crear nuevo correo le pone el nombre selecciona el dominio pone la clave crear y ahí pues digamos que ya dentro del servicio de hosting pues uno tiene todas las ayudas y uno puede preguntar para eso ese servicio de live mira no entiendo así les parezca la pregunta más tonta háganla no sé cómo se asigna un dominio ¿cómo es? eso hay que preguntarlo porque de hecho dependiendo del servicio de hosting el proceso puede cambiar el cpanel puede cambiar entonces no es un procedimiento siempre el mismo sino que dependiendo del servicio de la empresa de hosting te pueden decir métete por aquí métete por allá tienes que hacer esto o esto otro entonces esas son cosas que hay que ya preguntar cuando uno adquiere el servicio se mete a soporte y pregunta cómo hacer las cosas ¿vale? ellos tienen pues normalmente servicios de ayuda videos donde le enseñan a la gente cómo usar todo el servicio ¿y para editar la página digamos el cliente que va a editar la página? es que normalmente el cliente no edita la página sino la editamos nosotros ¿sí? ahora puede ser que el caso diga ay no pero es que yo quiero yo editar la página porque de pronto me tengo que cambiar cositas en esos casos uno desarrolla CMS entonces puede hacerle ya al cliente un sitio en WordPress un sitio en Drupal en Jumbla si con crítica digamos se está usando mucho podríamos decir que WordPress y Drupal son como los que más se usan y eso pues ya es un sistema de gestión de contenido por eso se llama CMS Content Management System ¿sí? y entonces ahí cuando uno hace un sitio si voy a mostrarles por ejemplo un sitio que yo hice en WordPress que se llama red truevision.net entonces pues acá uno ya utiliza una plantilla y una vez que uno trabaja con el WordPress entonces uno tiene un administrador y ella crea las páginas digamos que esta es otra metodología distinta a la que nosotros estamos aprendiendo en este curso pero ya ustedes más adelante pueden tomar un curso de WordPress o un curso de Drupal donde van a aprender cómo se manejan los CMS ¿listo? o sea hay múltiples alternativas para hacer web esta sería la ideal cuando el cliente quiere por sí mismo actualizar contenidos bueno pero entonces devolvámonos ¿cierto? porque les estábamos les estaba hablando del hosting y les decía que cuando una persona coloca el dominio www.adw.com pues esto llega a un servidor ese servidor tiene una dirección IP que digamos esa dirección IP tiene asignada el dominio a través de una cosa que se llama el DNS domain name server y automáticamente recibe como respuesta el documento de código que es lo que estamos viendo acá y el responsable de pintar y de entender y de armar el derrotero de lo que está en el código es el navegador porque el navegador entiende esto digamos que este es el documento esencial como tal que lo pinta así o sea que le entiende eso y le dice exacto pero lo que está traiendo es esto el que traduce todas estas órdenes en algo gráfico es el navegador entonces por eso necesito entender cómo funciona esto entre más se entienda cómo funciona ese código pues obviamente yo voy a poder manejar mejor lo que estoy haciendo lo que estoy diseñando voy a tener un poder de manipulación pues obviamente mucho más alto entonces ustedes pueden ver que aquí hay unos estos se llaman etiquetas de una vez les comento pero vemos esas palabras en inglés que son muchas veces abreviaciones de palabras en inglés entre signos mayor y menor eso es HTML ahora también aclaro no solamente el HTML utiliza esa estructura de nombres con signos mayor y menor hay otros lenguajes que también lo hacen caso del XML caso del SVG que ya si de pronto ustedes toman el curso avanzado les mostraré más adelante pero pues lo básico básico es el HTML ahora para colocarlo de una manera metafórica si ustedes van a construir un edificio o si ustedes quieren ver cómo es la construcción de un edificio pues el edificio pues es una estructura ¿cierto? o sea lo primero que hacen para construir una edificación es que crean los cimientos o hacen los cimientos ¿verdad? para poder colocar la estructura y esa estructura tiene columnas puede tener vigas puede tener plataformas y eso es la estructura que va a sostener el edificio ¿vale? entonces si yo hago esa como una analogía entre eso y la web eso sería el HTML o sea el HTML es totalmente la estructura que va a sostener lo demás de ahí para allá vienen todos los lenguajes tanto los de frontend como los de backend acuérdense que nosotros estamos haciendo frontend o sea todo lo que está enfrente lo visual la interfaz diseñamos los botones ponemos las fotos los textos el video los bordecitos la estética todo eso es frontend y el HTML hace la estructura coloca los párrafos los títulos la imagen la tabla los módulos todo eso se pone en la estructura pero ya cuando yo le quiero dar una estética utilizo otro código que se llama el CSS el CSS es diseño HTML es estructura y CSS es diseño y de ahí para allá van a correr otros lenguajes como por ejemplo el JavaScript que ya va a ser cosas un poco más avanzadas cosas que tienen que ver con interfaz y otras que incluso pueden tener que ver con el servidor acuérdense que cuando hablo de servidor estoy hablando de envío de datos ya lo que son transacciones dinámicas de los datos que si yo me meto a la página a despegar y le digo pagar entonces él hace una consulta y mira si mis datos de la tarjeta de crédito son los correctos y se hace la gestión eso es el backend servidores esa es la otra parte de la web pero digamos nada de eso existiría si la estructura no está porque la estructura es la que sostiene absolutamente todo el CSS no puede existir si no hay HTML el JavaScript tampoco porque son lenguajes web y de ahí para allá uno puede ver otros lenguajes de pronto más legendarios si complejos porque son de backend como ASP como JSP el PHP que es muy muy común algo que no les dije de la página de Bluehost que me parece que hay que tener en cuenta es que ellos trabajan con PHP y MySQL que esa es podríamos decir como la manera o la tecnología más usada hoy en día para cualquier sitio web común y corriente cuando digo común y corriente es que pueden haber desarrollos más complejos de pronto desarrollos que requieran tecnología de Microsoft porque uno quiere utilizar por ejemplo .NET y ya una base de datos SQL que es de Microsoft o de pronto necesita una base de datos de Oracle y trabajar con Java JavaScript es diferente a Java trabajar con JSPs o los Java Server Pages todo eso son tecnologías diversas que en este caso no aplicarían porque acá solo se trabaja MySQL y PHP que es como trabajan la mayoría de los CMS o sea les mencionaba de WordPress de Drupal de Joomla hay otros que son para pagos como Magento Prestashop Opencard bueno etc todo eso funciona con PHP y bases de datos MySQL pero si de pronto hay un desarrollo que tiene otra tecnología pues esto ya no me serviría tendría que buscar otro otro servidor pero pues digamos que esto es como lo más común si vas a hacer un sitio web común y corriente este te sirve no hay ningún problema ahora si dado el caso necesitamos un servicio o el que te dice no pues es que yo necesito implementar un servicio de streaming o una cosa ya mucho más sofisticada pues les recomiendo AWS que es Amazon Web Services y que pues este es otro de los servicios también que recomiendo obviamente aquí hay de todo o sea acá ustedes pueden conseguir servidores para prácticamente lo que sea ya entonces pues obviamente que aquí si hay un montón de variantes en la forma como se presta el servicio pero pues se los nombro para que lo tengan en cuenta ya para manejos más complejos pero bueno volviendo al tema entonces entendamos que hay una estructura que la determina el código HTML ¿cierto? entonces necesitamos empezar por ahí ¿cómo dices? este también cobra si claro todos esos servicios son pagos y hay unos que son costosos y a veces hay servidores que son costosos y que hay que alquilar y hay servicios que hay que comprar y bueno todo eso tiene costos bueno entonces voy a entrar acá un momento a Dreamweaver ¿listo? esta es la versión de Dreamweaver CC 2017 nos vamos a centrar más que todo en los procesos que tienen que ver con código ¿vale? dentro de Dreamweaver me interesa mucho que ustedes se puedan defender con código a veces no es bueno que la persona se apegue a los procesos de un programa porque si no va a usar ese programa entonces el día de mañana tiene que usar otro programa y de pronto se puede varar entonces por eso el código es como como dicen los memes ¿no? la vieja confiable ya siempre lo vas a poder solucionar por ahí antes de explicar el código HTML les voy a explicar unas cosas básicas de Dreamweaver para comenzar a trabajar nuestro HTML y ya explicárselos al detalle hay otros editores de código ¿no? en el curso avanzado pues yo les enseño a utilizar Subline Text y otros editores de código también vemos ahí pero en este caso vamos a utilizar Dreamweaver ¿qué es lo primero que uno hace cuando entra a Dreamweaver? uno debe crear un sitio ¿listo? ¿qué es crear el sitio? pues un sitio web ¿saben qué es? una carpeta un folder con archivos eso es un sitio web eso es un proyecto y ese sitio web tú lo puedes comprimir y enviártelo al correo o lo puedes guardar en una memoria USB o lo puedes tener local o lo puedes subir a un servidor no importa es una carpeta con unos archivos ¿me estoy explicando? entonces Dreamweaver me sugiere que yo cree el sitio acá para que él sepa donde está y yo pueda administrarlo es decir para que me quede más fácil la tarea porque yo podría ir aquí al Finder y decirle bueno quiero crear una carpeta y allá darle guardar como pero no es lo mismo él me da la facilidad de poder podríamos decir sincronizar el lugar donde yo voy a crear ese sitio con el panel archivos y de esa manera que yo pueda administrar mis archivos y dentro de ello pues muchas tareas que voy a tener que hacer con mi sitio como tal entonces ¿cómo se hace? le decimos por aquí sitio nuevo sitio y aquí sencillamente le podemos colocar un nombre por ejemplo en este caso como nosotros vamos a hacer un ejercicio ¿cierto? para comenzar a entender el lenguaje pues yo sencillamente le voy a colocar sitio ejercicio si nosotros fuéramos a hacer el sitio web del almacén Pepita entonces le pongo acá sitio web almacén Pepita porque así yo lo puedo distinguir o diferenciar entre los otros sitios que yo voy a ver en el panel archivos entonces hay que ponerle un nombre ahora esto funciona solo acá de momento acá localmente si el día de mañana te pasas a otro computador entonces copias tu carpetita te la llevas para allá y en ese computador vuelves y haces esto porque esta ubicación es en mi computador users camilo adobe dexto etc eso es mi computador eso es explicando entonces si te cambias este proceso lo tienes que hacer allá voy a decirle aunque este nombre está ya por aquí entonces voy a colocarle sitio ejercicio estamos estamos en marzo ¿no? voy a ponerle marzo marzo y luego me ubico en esta carpeta y le voy a dar una ubicación entonces una ubicación puede ser nueva carpeta y le digo sitio ejercicio mar o sea le coloco el mismo nombrecito ¿vale? es buena idea hacerlo así ustedes se pueden colocar en C en D en la partición que quieran donde ustedes guardan sus archivos obviamente que no es bueno estar colocando todo en el escritorio ¿no? pero aquí por lo que estamos haciendo el ejercicio lo estoy haciendo así le digo elegir y en este momento ya Dreamweaver tiene la ruta donde existe la carpeta y a esa ruta se le asigna un nombre reconocible por Dreamweaver entonces voy a decirle guardar ¿listo? este programa Dreamweaver es legendario es de los programas viejos que hay en todo el tema de diseño web de los pioneros también este programa era de una empresa que se llamaba Macromedia o Macromedia y desde el año dos mil seis más o menos Adobe hace un podríamos decir como una transacción de acciones o sea como que Macromedia le compra acciones a Adobe eso es un una cosa ahí financiera que digamos un asunto financiero que hicieron que al final de cuentas el resultado es que todos los productos que eran de Macromedia terminaron siendo propiedad de Adobe y en esa época estaba Flash Macromedia Flash había uno que se llamaba Macromedia Fireworks Macromedia Dreamweaver todo eso pasó a ser parte de Adobe Systems y a partir de allí o a partir de ese momento todos los productos cambiaron a Adobe en ese caso Adobe Dreamweaver pero si uno mira versiones muy antiguas de Dreamweaver se llamaba Macromedia Dreamweaver la última versión conocida Macromedia se llamó Macromedia Dreamweaver 8 de un kit que se llamaba Studio 8 donde venía Flash 8 Fireworks 8 pero a partir de ahí sale la versión de Adobe Dreamweaver CS3 después CS4 CS5 CS5.5 CS6 y ahí comienza Creative Cloud ¿listo? y CS2014 CS2015 y ahora CS2017 entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? pues lo primero que tenemos que hacer es crear un documento HTML es lo primero la forma más fácil de hacerlo es esta te colocas acá en la carpetita le das clic derecho y le dices nuevo archivo nuevo archivo ¿vale? y aquí me aparece Untitled o sin título .html y voy a cambiarle el nombre por index con x y obviamente mantengo la extensión HTML una vez que se ha creado ese archivo pues sencillamente lo abrimos dándole doble clic y es en este momento donde ya comenzamos a ver la estructura básica que nos regala Dreamweaver de ese documento o sea que él ya nos da un inicio ¿listo? ya nos da un inicio para que tengamos en cuenta en Dreamweaver tenemos tres vistas una vista que se llama código otra que se llama dividir y otra que se llama en vivo nosotros vamos a estar trabajando en código que es lo que me interesa que aprendamos ¿vale? entonces ¿qué es lo que tenemos acá? bueno pues voy a borrar todo esto ¿verdad? necesitamos empezar desde el puro puro inicio voy a borrar absolutamente todo para que Dreamweaver no diga que me regalo nada necesito entender absolutamente todo primero ¿qué quiere decir HTML? esto es una sigla que significa Hypertext Markup Language ¿listo? ¿qué es lenguaje? un sinónimo de lenguaje Manuel comunicación me gusta un sinónimo de lenguaje ¿comunicación? sí estamos bien comunicación ¿saben cuál es un sinónimo de lenguaje? código ¿han escuchado del código de señas? sí pues es para comunicarse entonces cuando se habla de un código o de un lenguaje de código pues bueno lenguaje de código me suena como redundante pero casi que lenguaje y código son lo mismo porque finalmente el lenguaje español pues tiene una sintaxis y esa sintaxis sirve para que la gente se comunique y se entienda lo que se está diciendo entonces así mismo cuando uno programa así sea un lenguaje tan básico como este HTML pues uno necesita darle unas órdenes al documento para que después en este caso que estamos trabajando HTML pues el navegador entienda las órdenes porque ya alguien diseñó una estructura pues se crea obviamente el código HTML que viene pues derivado de lenguajes que existían anteriormente a esto el internet se crea más o menos en el año 89 hay algunas fuentes que citan 1990 lo he leído en algunos libros otros dicen 89 90 más o menos por esa época y se crea ese lenguaje de etiquetas que tiene pues la particularidad que es multiplataforma ¿eso qué significa? pues a nosotros ahorita eso se nos hace como que pues es obvio ¿no? no, en esa época no era obvio si tú tenías Windows todo era Windows si alguien tenía Unix o Linux o Solaris o el sistema operativo que fuera pues sus documentos y todo lo que hacía pues era de ese sistema operativo era impensable que un documento fuera universal que tú lo pudieras abrir en cualquier computador y eso es lo primero que hace el internet crea un documento universal que aparte que es un documento que se está trayendo de otro lado distinto a mi computador que eso es algo también revolucionario o sea que hay una red ¿verdad? que estamos conectados a una red entonces esa es la primera revolución traer un documento de otro lado y segundo mostrarlo pues obviamente que para irme un poquito más atrás ellos no se inventaron eso de traer las cosas por red porque eso viene de mucho antes hay una cosa que se llama el ARPANET así que esa es la que se conoce como la primera red que existió con la con el sistema de transmisión de datos pues podríamos decir como más arcaico pero ese es el primer sistema de transmisión de datos por red que existió más o menos por la época de la guerra fría año 1968 más o menos el sistema el ARPANET fue una red que armó el gobierno de los Estados Unidos primero con fines militares y ya luego por los años 70 se extiende esto a las universidades ese mismo sistema de transmisión por datos y digamos que de ahí viene todo el tema de la transmisión de datos pero es más o menos en el año 90 donde ya se consolida como tal lo que es el internet y los documentos web ¿vale? bueno eso es un poquito de historia para colocarlos en contexto pero lo cierto es que se crea el HTML se crea la estructura y pues ¿qué tenemos que hacer? pues aprender cómo es para que el navegador no se entienda o sea volvemos al mismo tema del código hay una estructura necesitamos saber cómo es si quieres viajar a China tienes que aprender mandarín punto así es la cosa ¿vale? entonces lenguaje de marcado de hipertexto trabaja sobre un protocolo que se llama HTTP lo habrán visto ¿no? Hypertext Transfer Protocol o sea que el HTTP voy a colocar aquí HTTP es la pila es la pila de protocolos a través de la cual corre el HTML bueno esa es una de las cosas que pues parece obvia pero tiene mucho de fondo Hypertext Transfer Protocol ¿sí? HTTP Hypertext Transfer Protocol entonces el protocolo de transferencia de hipertexto es una pila de protocolos ¿no? ustedes pues yo siempre les digo pues entre en HTTP Definition y ustedes pueden ver ¿sí? Hypertext Transfer Protocol y mirar diferentes fuentes donde ustedes puedan leer un poquito más de información pero en definitiva la idea es que estos dos van como agarraditos de la mano o sea son dos dos tecnologías que van una con la otra ¿sí? eso es como cuando tú metes una llave en un candado o sea una cosa va con la otra ¿vale? el protocolo de transferencia de archivos imagínense una autopista imagínense la autopista norte ¿sí? por un lado va el Transmilenio por el otro lado pueden haber bicicletas carros entonces en internet pasa lo mismo uno se conecta a internet ¿y uno qué puede hacer mientras está conectado a internet? uno puede revisar su correo enviar correos recibir correos puede subir archivos puede bajar archivos puede chatear todas esas tareas se hacen por protocolos distintos piensen en la autopista están hechos para cosas distintas entonces dentro de esa pila de protocolos uno encuentra pues por colocarles algunos ejemplos SMTP no sé si de pronto se les hace conocido si alguna vez han configurado un correo el correo les va a pedir el SMTP Send Mail Transfer Protocol y el POP3 envío de y recibo de si ustedes configuran un Outlook le dicen coloque acá el servidor SMTP o el protocolo entonces uno coloca SMTP punto dominio punto com ¿sí? entonces así viajan los datos está el FTP que es el File Transfer Protocol Plática por Turnos y RC todo eso son vías a través de las cuales vías lógicas o protocolos a través de los cuales viaja la información ¿sí? entonces por eso es que se llama HTTP y de repente pueden encontrar ahí en algunos casos HTTPS que es cuando tiene una capa de seguridad Secure Socket Layer cuando ya es seguro ¿no? y pues uno debe procurar en lo posible que su sitio sea seguro el caso es que para no alargar más el cuento el HTML es el lenguaje marcado de etiquetas entonces vamos a borrar esto ¿y el el HTTP o sea el HTTP es el que filtra la información dependiendo el HTTP es el canal a través de el cual va la información o sea si uno busca por ejemplo es el que se encarga de llevarlo a donde debe lo que te digo es como la autopista por la autopista va la información claro hay pasan un montón de cosas ¿no? porque les estoy hablando sobre los protocolos pero como se envían los datos entonces está el tema de los paquetes está el tema de las direcciones IP bueno el el TCP IP ¿sí? Transfer Control Protocol Internet Protocol es el que contiene las direcciones y entonces tú ya puedes tener en tu computador una dirección IP 123.25.52.256 son números de 0 a 255 separados por puntos y esos son puntos de la red incluso una impresora puede tener un protocolo perdón una dirección IP un sitio web puede tener una dirección IP mi computador tiene una dirección IP etcétera ¿la dirección IP es dependiendo de quién es de los puntos de red acá hay un punto acá hay otro punto ahí hay otro punto y donde hay un punto pues hay una identificación o una dirección IP ¿vale? ¿y eso también lo clasifican dependiendo país? sí claro pues es que digamos que cuando llega la conexión por ejemplo acá donde estamos en esta empresa acá hay una dirección IP y a partir de esa dirección pues hay una red local que hace distribuciones locales o sea todo es así es una por eso se llama la gran red ¿no? porque es una red y después una micro red una micro red y así funciona el internet aunque lo que les digo es un poco complejo pero pues es más o menos una forma para que lo podamos entender pero para colocarnos en como les digo en contexto de lo que es como tal el HTML entonces el HTML funciona con una sintaxis ¿vale? y dentro de esa sintaxis es como cuando yo les decía no todos hablamos español ok ¿uno qué tiene en cuenta cuando habla español? entonces uno dice oiga pues es que yo puedo hablar yo puedo armar una oración y entonces dentro de esa oración o dentro de esa oración está el artículo está el verbo y le habla uno del 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 adjetivo de los adverbios hay reglas dentro de esa sintaxis y en el caso de nosotros están los diptongos y las palabras agudas esdrújulas bueno un montón de cosas que es la lógica del lenguaje entonces asimismo en el HTML hay una sintaxis hay una hay una lógica que hay que entender ¿vale? entonces vamos a empezar por lo más básico etiqueta en inglés se utiliza la palabra tag esto es para que lo vayan colocando en sus apuntes tag y lo coloco así porque en inglés también la palabra etiqueta se puede traducir como label pero cuando se habla de etiquetas HTML se habla de la palabra tag t-a-g entonces tenemos dos clases de etiquetas tenemos etiquetas que se llaman a menos por acá esto container y etiquetas que se llaman empty eso sería etiquetas con contenido y etiquetas vacías o sea esto es para ir entendiendo vuelvo y les digo la sintaxis de la HTML vamos a los ejemplos ¿cuál sería un ejemplo de una etiqueta container? entonces le decimos signo menor coloquemosle acá body signo mayor signo menor slash y esta es una etiqueta container que significa cuerpo es el cuerpo del documento pero se llama container porque se abre y se cierra se cierra con un slash y así hay muchas etiquetas esta es la etiqueta title la etiqueta head la etiqueta h1 p div form o sea que como estamos hablando de sintaxis entendamos que hay unas etiquetas que son container y otras que son empty que no tienen tag de cierre coloquemos un ejemplo tag img listo colocamos otro ejemplo tag link si yo ya coloco la línea una línea común de img sería como pajarito punto jpg y se se nombra la imagen alt pajarito pero no hay como tal esto vale entonces entendamos eso que estas etiquetas son empty caso de img de link meta otra también pero la gran mayoría de etiquetas son container si más o menos hablamos de un porcentaje así como al vuelo 70% más o menos de las etiquetas son container y las otras son vacías puedo equivocarme pero es la percepción que uno tiene que la mayoría de etiquetas son container bueno entonces eso en cuanto a etiquetas vale entonces que es una etiqueta pues esa palabra esa abreviación que encontramos en signos menor y mayor que tiene una palabrita y que a veces se cierra con un slash y a veces no y eso va creando la estructura y ahora si ustedes quieren entender un poquito más metafórico el tema de etiqueta pues le estamos colocando etiquetas eso es como cuando ustedes por ejemplo no sé están en la cocina y compran refractarias cierto y entonces en una refractaria le pones sal en la otra azúcar en la otra café o sea estás marcando estás etiquetando un frasco si o no entonces si yo digo etiqueta cuerpo que hay por dentro pues el cuerpo del documento si yo digo etiqueta head que hay el encabezado o la cabeza del documento si digo title es el título del documento si me explico aunque más adelante vamos a ver que todas las etiquetas no son semánticas hay unas etiquetas que uno puede utilizar para colocar diversas clases de contenido bueno entonces por un lado tenemos lo que es las etiquetas bien por otro lado tenemos que dentro de la etiqueta hay en sintaxis elementos ¿listo? por ejemplo en el caso anterior img es el elemento acá lo vemos voy a explicar un poco más para que podamos entender toda la idea global atributos en el caso anterior src y alt son atributos elemento en el caso anterior src y alt son atributos valores en el caso anterior pajarito punto jpg y pajarito son valores les voy a colocar un ejemplo si yo digo mesa material madera ustedes me entienden ¿no? estamos hablando de la característica material del objeto mesa ¿si o no? la mesa es de material madera o la silla es de material madera pero yo puedo decir la mesa tiene un color caoba la mesa mide un metro ¿cierto? entonces estamos hablando de características de ese elemento entonces cuando yo digo acá elemento estoy hablando que es el objeto como tal que aparece siempre al principio de la etiqueta por ejemplo body es un elemento link es un elemento meta es un elemento y esos elementos tienen atributos características por ejemplo src es un atributo que me dice donde está esa imagen me da la ruta si esto estuviera por ejemplo en una carpeta imágenes slash entonces el atributo src es el responsable es quien me referencia la ubicación de esa imagen y el atributo al le da una descripción y así puedo tener más atributos que luego les voy a estar explicando todo más minuciosamente pero como lo que me interesa es que entendamos la sintaxis entendamos que hay etiquetas que algunas se abren y se cierran otras no pero que esas etiquetas por dentro tienen elementos atributos y valores ¿me estoy explicando? piensen en el ejemplo que les doy si en algún momento se pierden piensen ok objeto silla color negro ok es lo mismo ¿vale? ¿qué otras cosas tenemos en cuanto a sintaxis? digamos que ustedes tienen aquí la ventaja que la sintaxis del html es supremamente sencilla es muy fácil de entender a veces cuando la gente le hablan de programación se imagina algo así súper difícil de entender pero realmente es muy muy fácil por aquí hay esto listo otro elemento de la sintaxis estamos hablando de comentarios ese es otro elemento de la sintaxis resulta que muchas veces nosotros vamos a tener que colocar comentarios que son los comentarios como notas que no van a ser visibles en el diseño sino que son para guiarnos dentro del código si entonces esas notas tienen en esta sintaxis signo menor dos menos signo mayor esto es un comentario así tal cual se escribe un comentario y ustedes se van a dar cuenta como Dreamweaver le pone colorcitos lo cual me parece muy interesante porque ya sabes en este caso por ejemplo en el tema que estoy utilizando en Dreamweaver yo ya sé que este color azul aguamarina o azul claro más bien son los elementos y que los que están de verde son los atributos y que los que están de amarillo o casi naranjita un amarillo como quemado son los valores o sea que Dreamweaver también visualmente me da esa ventaja para poder dilucidar lo que está ocurriendo dentro de la estructura HTML listo tenemos también lo que se llaman entidades si aquí no estamos hablando de nada paranormal no se asusten si estamos hablando desde entities ¿el verde cuál dijiste que era? dime ¿el verde se le dijiste cuál era? el verde ¿atributo? este es elemento y el verde son atributos ¿y el amarillo entonces? valores ¿valores? si valores entonces las entidades son estos estas expresiones podríamos decir que comienzan con el signo ampersand y terminan con el signo punto y coma por ejemplo quieres colocar el carácter de marca registra de copyright entonces copy entonces tú pones eso en el código y te sale el signo de marca registrada ¿esos son los así? no eso se llaman entidades que se parecen en algo al código ASCII porque pues tú también AL no sé qué AL64 o U más no sé qué bueno eso es otra cosa estas se llaman entidades ¿si? y ojo con un detalle ojo con este detalle el HTML no es case sensitive eso significa que no es sensible a las mayúsculas y minúsculas o sea que yo puedo colocar IMG en mayúscula o en minúscula y siempre va a funcionar en HTML no importan los espacios estos espacios no se ven en el diseño o sea que si yo coloco esto así incluso si lo llego a colocar así no pasa nada los espacios entre el código a menos que sea ya por dentro de un texto o algo así no inciden en nada vale salvo una etiqueta que se llama blockcut que es específicamente para eso que tenga en cuenta las tabulaciones del código pero el resto no lo es o sea que el HTML no es case sensitive salvo en las entidades porque yo tengo una entidad por ejemplo para la ñ para la o con tilde para la a con tilde entonces si yo coloco esta entidad a acute punto y coma esta es la a con tilde pero si yo le coloco a acute es a mayúscula con tilde ustedes lo pueden ver acá en el completado a minúscula con tilde o a mayúscula entonces ¿qué nos quiere significar esto? que las entidades si son case sensitive ¿listo? y bueno por ahora vamos a dejar la explicación hasta ahí hay que no así o o o o no o o o o o Gracias.